El pueblo recién conoce el miércoles de ceniza, en la noche. Y es el miércoles de ceniza, es decir, el presidente se anima, así vale el término, de repente hay otro adjetivo un poco más cruel para esto, a comunicar a la población. Cuando en realidad el origen del proceso bélico ha sido la guerra del salitre y del guano. En realidad el tema del mar, el acceso al mar ha sido un elemento secundario y una consecuencia de este enfrentamiento entre los tres países. No fue una medida muy bien pensada para esto. Se buscó fortalecer el poder interno de Daza, pero le dieron el pretexto al gobierno de Chile para que asuma esta posición, que era algo que ellos ya veían venir y que estaban muy bien preparados. ¿Por qué se niegan a pagarlo? Porque aducen que está violando el espíritu y la letra del Tratado de 1874. El cual establecía claramente en su artículo cuarto que por un plazo de 25 años no se iba a agravar con nuevos impuestos a empresarios chilenos que operaran en la zona de Antofagasta. Daza no tomó previsión porque casi durante seis, siete meses han estado en un litigio diplomático sobre este asunto. Ha sido la historiografía, sobre todo la más tradicional de post-guerra, bastante dura con él, en el sentido de buscar un chivo expiatorio y concentrar ahí todo el desastre de la guerra. El general de Daza, a mi modo de ver, nunca tuvo un plan definido con respecto a la guerra del Pacífico. En otras palabras, él probablemente precipitó la guerra de alguna manera, pero no tenía un plan. Y desde que llegaban las noticias a la paz hasta que llegaban a las ciudades del interior, desde luego pasaban otros tiempos. Posiblemente en este caso la gente de Potosí se enteraba antes que la gente de la paz. En ese contexto de crisis, el gobierno para ir a la guerra se prestó del BNB, del Banco Nacional de Bolivia, se prestó más de un millón de pesos. Y después tuvieron que recolectar los oligarcas, una cantidad más de dinero. Le dice, señor presidente, yo tengo un plan. No vayamos a TACNA. Hagamos lo que nuestros padres, lo que nuestros abuelos hicieron en la guerra de independencia. Hagamos guerra de guerrillas. El resto de los bolivianos decidieron hacer una resistencia en Calama. Día 14 de marzo, viernes. El jefe de la defensa del pueblo de Calama, doctor Ladislao Cabrera, recibe al parlamentario chileno Ramón Stich, que pide la rendición de esa plaza. Ladislao Cabrera, jefe de ella, contesta negativamente. Señor parlamentario, defenderemos la integridad territorial de Bolivia hasta el último trance. El día domingo 23 de marzo de 1879, 135 ciudadanos bolivianos mal armados, mal equipados, pero con la moral muy alta y el deseo de resistir, escribirán la primera página del heroísmo en la historia de la guerra del Pacífico. Día 22 de marzo, sábado. El puerto boliviano de Tocopilla es ocupado militarmente por la tripulación de la escuadra chilena. El almirante Williams Rebolledo dirige una nota al subprefecto Manuel María Basto, el que contesta de inmediato con el mismo estafeta protestando ante el atropello. La nota es respondida con estas palabras. Cábeme decir a usted, en contestación, que no teniendo más fuerza armada que cuatro policías de sable, no puedo poner resistencia alguna a la determinación consignada en la nota que contesto. Apoyada en la fuerza de cuatro vapores y me limito a este respeto a protestar enérgicamente de ataque tan violento, arreando el pabellón nacional de la república en el momento de entregar este oficio al comisionado por usted. En mi criterio, Daza nunca pensó, nunca tuvo la menor intención. ¿Y por qué no tuvo la menor? Porque él ya había trajinado eso. En 1877 había trajinado. Él había ido al litoral con una unidad con su guardia de honor. Él llegó hasta Antofagasta como consecuencia de un gran tsunami y un terremoto que hubieron en el sector. Él fue. Entonces, él conocía el camino, los problemas que había. Y en su percepción, no se le puede criticar porque era algo lógico pensar que el Perú iba a querer pelear la guerra fuera de su territorio, el territorio boliviar. Entonces, él pensó eso y nunca quiso, nunca pensó venir por el lado, por vía terrestre, hasta el litoral. Por ello, en la concepción de él, salir de La Paz hacia Tacna fue un error, viéndolo desde el prisma que tenemos hoy. Él debió haber salido directamente hacia Antofagasta. Con el ejército que tenía en ese momento así pequeño, derrotaba a las fuerzas que eran pequeñas todavía chilenas. Recordemos que el segundo, el batallón segundo, el regimiento segundo de línea chileno, se organizó en Antofagasta después del desembarco. Son los rotos, el rotaje chileno que vivía en Antofagasta, es el que ha alimentado a ese regimiento. No solamente al dos, al tercero de línea también. O sea, el efectivo chileno que había desembarcado en Antofagasta, aparte de no ser fogueado en combate, de estar estrenándose prácticamente en una operación militar, podía haber sido fácilmente matido por los colorados de La Paz. Si hubiera llegado en ese momento a Antofagasta, o hasta Calama, por decirlo. Siguiendo el plan trazado por los defensores de Calama, se encomendó al ciudadano, Eduardo Avaroa, junto con 15 paisanos, la defensa en el sector del puente del Topater. Noche antes, se habían hecho volar algunos puentes para evitar la entrada de las tropas chilenas. El puente del Topater sobre el río Loa, era el último reducto antes de ingresar al pueblo de Calama. ¿Por qué se asignó a Avaroa el punto más importante y clave en la defensa de Calama? ¿Quién era este ciudadano notable? Se distinguió como concejal en Calama. Calama, no tuvo ninguna actividad oficial en el curso de su vida. Un hombre de hogar, cumplidor de sus deberes cívicos y en relación a su familia. Tampoco hay ningún hecho que desvirtúe esa personalidad. No era un aventurero. Era un hombre del común, a quien las circunstancias de la guerra y de la vida lo inmortalizan. Don Eduardo Avaroa Hidalgo había nacido en San Pedro de Atacama, preteneciente al departamento de Potosí, el 13 de octubre de 1838. Hay un retrato de Eduardo Avaroa que yo lo he colocado en el consulado de Bolivia en Santiago con su hija. Es una escena familiar. Era un hombre de hogar, no estaba bordeando la cincuentena. Tenía una pequeña barba y era delgado, de tez blanca, aunque la esposa usaba pollera. Según algunos documentos, Eduardo Avaroa no se habría casado con la señora Irene Rivero, madre de sus hijos, pero sí convivían desde hace muchos años. Días antes de la defensa de Calama y vaticinando su muerte, Avaroa puso en orden todos sus asuntos personales y esto se refería al matrimonio con su compañera. Avaroa se casó con Irene Rivero mediante un poder que le entregó a un amigo, días antes del 23 de marzo, pues la señora Rivero y sus hijos durante ese tiempo no estuvieron en Calama. Eduardo Avaroa vivía con esta señora, muchos años ya tenían hijos, pero nunca se habían casado, nunca se había producido el enlace matrimonial en papeles. Entonces Avaroa días antes, sabiendo que iba a existir una invasión, posiblemente iba a existir un combate en Calama, donde todos los patriotas estaban esperando, él se casó, arregla sus situaciones legales, seguramente para arreglar el tema de su testamento y esas cosas. Esto es una magnífica prueba de un hombre que sabía que podía perder la vida, que estaba arriesgando, y esto nos muestra que Eduardo Avaroa no estaba haciendo ningún cálculo político, ni mucho menos, sabía que realmente se iba a enfrentar y que podía perder la vida, como que lamentablemente se dio de esa forma y de una forma además muy heroica. Yo he encontrado en el museo del ferrocarril Antofagasta una carta dirigida a Cabrera, donde le ofrece todos sus bienes, absolutamente todos sus bienes, para reforzar la resistencia boliviana. El domingo 23 de marzo, 135 ciudadanos bolivianos mal armados, mal equipados, pero con la moral muy alta y el deseo de resistir, escribirán la primera página de heroísmo en la historia de la guerra del Pacífico. Lograron reunir alrededor de 130 civiles, que plantearon hacer una resistencia en el puente del Topáter, y en estas circunstancias se produjo la muerte y la exclamación de Avaroa. Noche antes se habían hecho volar algunos puentes para evitar la entrada de las tropas chilenas. El puente del Topáter sobre el río Loa era el último reducto antes de ingresar al pueblo de Calama. El terreno. La planicia de Calama ocupa una extensión de 3,5 kilómetros cuadrados, cubierto de matorrales espesos. El río Loa la baña por el sur, sirviéndole a su vez de natural defensa. El pueblo de Calama está situado en una meseta muy cerca de la cordillera de los Andes, y está rodeada de serranía que la preservan del viento helado. Se halla a 250 kilómetros al noreste de Antofagasta. Calama representaba una posesión militar de gran importancia, prestandose ventajosamente a la guerra de emboscadas. A las 8 de la mañana, el enemigo empezó a tomar posiciones en las colinas por las que bajaba el camino a Caracoles. A partir de las 10 de la mañana, se inició el ataque. Los bolivianos respondieron con un fuego nutrido que hizo retroceder la infantería chilena. Mientras tanto, la caballería chilena buscaba un vado para atravesar el río y sorprender por la retaguardia. A partir de la organización del doctor Ladislao Cabrera de distribuir a los civiles en diferentes accesos de Calama, es que se ubican en tres puentes estratégicos que están sobre el río Loa. De manera que pocos civiles tienen armas, los demás tienen que esperar detrás de alguno que caiga para tomar su fusil. Allí también tenemos anecdóticamente la presencia de algunos exiliados en aquel tiempo, que eran de la época de Melgarejo, que trabajaron en las minas del Toco. Liderados por un sargento llamado Silverio Menacho, orureño de nacimiento, él acude a un doctor Ladislao Cabrera y le pide que le asignen armas para él y sus hombres. Y el doctor Cabrera le responde y le dice que lo que le sobran son hombres y no armas, y que se ponga detrás de uno de los hombres que caiga y tomen su arma correspondiente. Es lo que hacen estos trabajadores, antes soldados, se pone detrás de varios de ellos y se lo encuentra después a Silverio Menacho muerto también en uno de los puentes, agarrando un resto de espada, ni siquiera una espada completa. Y esa es la verdad la historia de lo que sucede en Calama frente a la disciplina del ejército chileno contra la improvisación de una defensa de civiles en la ciudad de Calama. Bueno, el combate de Calama desde la visión chilena se ajusta mucho a la visión que tienen en Bolivia. Es un entrevero muy desigual, 120 más o menos civiles bolivianos, se enfrentan a alrededor de 500 soldados del regimiento segundo de línea. El segundo de línea es uno de los cuerpos profesionales del ejército chileno, podríamos denominar un cuerpo de élite. Estaban comandados por el Euterio Ramírez y su misión era ocupar la población de Calama. El Euterio Ramírez quizás pecó un poco de exceso de confianza, porque hasta el momento las tropas chilenas habían ocupado las diferentes localidades del litoral sin mayor resistencia. Y esto provocó que en el avance hacia el Loa y hacia la ciudad de Calama, Ramírez pusiera a oficiales o a cuerpos montados en la vanguardia, lo que significó que estos hombres estaban muy expuestos y tenían ellos poca visibilidad y a sí mismos eran blancos fáciles frente a cualquier resistencia. Noche antes había caído prisionero un boliviano de apellido Marquina, el cual los condujo directamente a una emboscada tendida por el teniente coronel Delgadillo. Los confiados jinetes chilenos fueron acribillados por los defensores, dejando varios muertos y heridos. Una vez capturados los vados, solo faltaba la caída del puente Topater. El último reducto encomendado al ciudadano, Avaroa, quien ya se encontraba casi solo, el resto de los defensores de la columna encomendada a él había muerto. Y claro, sorprende la resistencia, viene una descarga de fusilería que tumba alrededor de 12 a 14 hombres, de los cuales 11 mueren en el acto. Y esto implica un intercambio de fusilería, interviene el resto de la infantería chilena y lógicamente la desproporción era 1 a 5. Claramente los chilenos ganan terreno y finalmente terminan llegando a la orilla del Loda y cruzando a la ribera contraria. Al finalizar el combate, cuando ya no se escuchaban disparos, Avaroa recibió un ultimátum de un jefe chileno. Ríndase, ya es inútil seguir. Avaroa respondió. Rendirme yo, que se rinda su abuela, carajo. Y una última descarga se oyó. Eduardo Avaroa moría acribillado el domingo 23 de marzo de 1879, a la edad de 41 años. Acá es donde nace la figura heroica de Eduardo Avaroa, que niega a retirarse y decide ofrendar su vida en el puente Tompater. Quizás, desde un punto de vista estratégico, militar, el combate de Calama no tiene ninguna significación. Es un hecho menor dentro de todo el teatro de guerra de los cuatro años que va a durar la guerra del Pacífico. Pero, en el aspecto emotivo, es uno de los escasos momentos heroicos que se dan en el conflicto. Eduardo Avaroa, sin duda, reseña lo mejor del pueblo boliviano y da lo máximo que puede dar un hombre, que es la vida por la patria. ¿Cómo se enteró el pueblo boliviano de la hazaña de don Eduardo Avaroa y los defensores de Calama? No fue por corresponsales bolivianos, no fue por los sobrevivientes que escaparon a las otras regiones, en este caso a Chiuchío, por ejemplo. Las noticias que circularon del valor y del sacrificio hasta perder la vida de estos patriotas bolivianos fue gracias a corresponsales chilenos que ellos escribían estas notas mostrando el valor. Hay documentos muy interesantes que se reflejan justamente y de esa forma es que en Bolivia se empezó a conocer el valor de este grupo liderizado por Avaroa y de esta columna que se le encomendó a Eduardo Avaroa del valor y del sacrificio defendiendo el puente del Topáter. Al respecto, en una carta fechada el día 26 de marzo de 1879, un corresponsal chileno se refería a este episodio con las siguientes palabras. En el vado del Topáter se habían realizado por ambas partes prodigios de valor. Avaroa, el animoso jefe boliviano, encargado de la defensa de ese punto, vio se acribillado de heridas, cual el noble gallo inglés que muere en la arena de la rueda sin dar un grito ni rendirse, el desprecio a la vida que se le ofrecía en cambio de su vasallaje y murió como mueren los bravos invocando a la patria. A pesar de nuestra victoria, nuestros ánimos están mal impresionados. La sangre de nuestros hermanos pesa sobre nuestros pechos y ahoga el júbilo y la alegría. Calama, 26 de marzo de 1879. El jefe de la resistencia en Calama, don Ladislau Cabrera, pudo escapar y llegar a la paz. Cabrera había nacido en Totora en el año de 1830. Ladislau Cabrera era potosino, era abogado. Él fue el jefe del grupo que se reunió en Calama y después tuvo una larga carrera política. Los meses de febrero y marzo de 1879 quedarán por siempre en la historia boliviana, como los más funestos de la guerra del Pacífico. Sin embargo, en esos momentos se vio el valor, el honor, el amor y compromiso con la patria, como el de la niña Genoveva Ríos, que salvó la última bandera boliviana que flameó en Antofagasta. El doctor Ladislau Cabrera, que organizó la gloriosa defensa en Calama, o el valeroso ciudadano, don Eduardo Avarroa Hidalgo, que luchó hasta el sacrificio y jamás se rindió. Todos ellos serían los héroes de esta guerra, pero no los únicos en una guerra que recién comenzaba. El mismo día, 23 de marzo, en el que Avarroa se inmolaba en el puente del Topater, en horas de la tarde en el Perú, el plenipotenciario chileno, don Joaquín Godoy, exigía explicaciones al gobierno peruano sobre la existencia del pacto de la alianza con Bolivia. El Perú afirmaba que, el pacto sí existe. Día 31 de marzo, lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Eulogio Doria Medina, dirige a las naciones amigas del continente una circular denunciando la agresión chilena y el asalto armado al litoral boliviano. Día 3 de abril, jueves, el ministro chileno residente en Lima, don Joaquín Godoy, manifiesta que su misión diplomática en Perú ha terminado. Al día siguiente recibe sus pasaportes y se embarca en el Callao. El Congreso de Chile aprueba la rescisión del Tratado de Límites con Bolivia de fecha de 6 de agosto de 1874 y autoriza a su gabinete a declarar la guerra a Bolivia. Día 5 de abril, sábado, declaratoria de guerra. Chile declara la guerra al Perú y Bolivia. El ministro peruano, Lavalle, se retira de Santiago de Chile. Los plenipotenciarios de Bolivia y el Perú, señores Serapio Reyes Ortiz y Manuel Irigoyen, reunidos en la Cancillería de Lima, convienen en dar publicidad al Tratado Secreto de Alianza Defensiva, subsistente desde el 6 de febrero de 1873. El pacto del 73 de ninguna forma ayudó a bajar las tensiones existentes en la década del 70. Por el contrario, bajo nuestro parecer, generó una suerte de aprehensión por parte de Chile, especialmente frente a los vecinos del norte. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque el tratado fue conocido en la moneda alrededor de 3-4 años después de su firma. Estamos hablando de 1876-1877 y esto fue gracias a información entregada por la Cancillería del Brasil. Paralelo al conocimiento de este tratado, Chile también se enteró que existían negociaciones del gobierno peruano, fundamentalmente porque era el que tenía una misión en Buenos Aires, con el gobierno argentino, para poder incorporar a Argentina dentro de este tratado. La incorporación de Argentina inmediatamente, la eventual incorporación de Argentina, hizo que el gobierno chileno se cuestionara respecto a la naturaleza misma de esta convención. En primer lugar, Chile se... o el gobierno chileno se hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario un tratado defensivo en el cual se incorporen tres países, tres países vecinales, de los cuales su población es tres o cuatro veces superior a la población chilena y su superficie es alrededor de diez veces mero nacional? Conclusión, frente a este interrogante, el gobierno chileno entiende que el tratado va más allá de un mero pacto defensivo. La segunda interrogante es ¿por qué hacer de este tratado un texto secreto? Si generalmente la naturaleza misma de todo acuerdo defensivo es publicitarlo. Porque a medida que yo lo publicito, logro la finalidad de él, que es el carácter disuasivo. evitar que este vecino díscolo o con afanes expansionistas, hegemónicos, llámese como se llame, pueda atacarnos, ¿qué mejor que publicitar que tenemos una defensa mutua? Y nuevamente la conclusión en la moneda es la misma. El tratado va más allá de una mera defensa y fundamentalmente quiere asfixiar a Chile. Aquí existe, como en muchas cosas en la historia de los pueblos, existen situaciones que complican un poco la interpretación. Porque ocurre que cuando Bolivia, hacia los años 60, cuando Chile había ocupado las guaneras de Mejillón, que estaban en pleno territorio nuestro, Bolivia había querido declarar la guerra a Chile, y busca Bolivia la alianza. Efectivamente, Bolivia la buscó en los años 60, a principios de los años 60. Busca una alianza no solamente con el Perú, sino también con la Argentina. Y en la oportunidad el Perú no quiso saber, y la Argentina menos. Viene después el problema de las Islas Chinchas, la guerra con España, y aparece una triple alianza prácticamente entre Chile, Perú y Bolivia, en la cual nos estamos defendiendo una agresión imperialista de un país europeo, que es España. Entonces, este hecho hace que se atenúe el problema ese. Pasa la guerra con España, y hacia los años 70, principios de los 70, cuando está dándose la nacionalización, el estanco que habíamos mencionado hace rato, de las riquezas peruanas, y ya existe una gran masa migrante chilena que ha estado trabajando en las guaneras y en las alitreras peruanas, mucha menor cantidad en nuestro territorio, pero de todos modos también importante. Cuando se da esta situación, no es Bolivia ya la que busca la alianza. En realidad, acontece que estaba retornando de Europa el general Adolfo Vallivián para hacerse cargo de la presidencia de la República, que está pasando por Lima, y es el Perú que ha visto que se ha encontrado prácticamente ya en minoría de medios con posibilidades de confrontarse en una batalla naval con Chile por su descuido. Chile ha contratado modernos blindados que están siendo fabricados en ese momento en Europa, es comentado esto en los niveles de gobierno, y el presidente Pardo, en esa oportunidad, a no confundirlo con Prado, que es posterior, el presidente Pardo decide buscar una alianza. Se acuerda que los bolivianos habían buscado antes una alianza, y aprovechan el paso de Adolfo Vallivián para plantearle el asunto de la alianza. Y Vallivián llega a La Paz ya con ese criterio, plantado en su mente, y se produce el Tratado de Alianza. Por lo tanto, cuando se firma en 1873 el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, es una iniciativa esta vez peruana. Tal es así que Pardo, el presidente peruano, está relatado esto por Jorge Basadre, que es un gran historiador peruano, en un banquete, que él tiene una oportunidad, está conversando con gente de gobierno, y le dice, un embajador que ha estado visitando Europa, ha estado en Londres, y le dice que él ha visto con mucha preocupación los blindados modernos que está haciendo fabricar Chile y que están prontos a ser entregados por Inglaterra al Estado chileno. Y Pardo le dice, yo también tengo mis blindados, se llaman Bolivia y Argentina. Es decir, fue iniciativa peruana la firma del Tratado, no como tratan de endilgarnosla después, como si nosotros hubiéramos sido los de la iniciativa. Efectivamente, fue Bolivia antes, pero eso había sido rechazado. Y en este tratado que se firma en 1873, es Perú el de la iniciativa. Día 6 de abril, domingo, grandiosa e imponente manifestación del pueblo de Lima, se pronunciaron notables y elocuentes discursos. Asimismo, en las poblaciones del interior del Perú, a medida que se va conociendo la noticia de la declaratoria de guerra. No cabe duda, que el pueblo peruano quiso responder a Chile declarándole la guerra. Sin embargo, el gobierno de Lima trataba de asumir el papel de mediador, olvidándose del tratado de alianza defensiva que el propio gobierno peruano había insistido en que se firme seis años antes. El Perú no declaró la guerra en el momento que tenía que haberlo hecho. Es decir, el caso Federis, que daba la potestad al Estado de acuerdo al Tratado de Alianza de 1873, de analizar todavía, era lógico si se preveía el caso de un Estado belicoso y uno que esté buscando la guerra, un aliado incómodo, entonces no convenía también patrocinarla. Por lo tanto, existía esa cláusula del caso Federis. Pero no era el caso este. Chile con toda alevosía había desembarcado en territorio boliviano. Por lo tanto, el caso Federis estaba dado. Pero Perú no quiso reconocerlo así. Y por lo tanto, ese sería el primer factor por el cual no solamente Daza, el gobierno y el pueblo y el ejército boliviano se enquistaron con el Perú de entrar. Día 8 de abril, martes, los súbitos ingleses de la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, cuya personería y cuya defensa ha tomado el gobierno chileno, coloca un empréstito en Londres como acto de contribución para los gastos de guerra del ejército chileno. ¿Por qué apoyó Gran Bretaña a Chile en la guerra del Pacífico? Se ha discutido mucho en la historiografía chilena, peruana y boliviana, digamos, de la injerencia de los, sobre todo de los británicos. Ahora bien, si miramos así en frío, la presencia británica en Chile es muy fuerte, sin duda. Han aprendido mucho, fueron unos grandes discípulos de la economía o en la economía los chilenos. Realmente lo aprendieron muy bien de los británicos. No se les puede negar. Fue un imperialismo informal. No hacía una injerencia directa en los gobiernos ni digitaban esto. No podemos, no se puede demostrar. O sea, May y otros historiadores como Harold Blackburn, etc., no pueden probar, digamos, de que hubo una injerencia directa de tipo político. Los empresarios ingleses que operaban en el sur del Perú en el departamento litoral tenían muchos elementos en común con los empresarios chilenos y cuando estalla el conflicto ellos son claramente partidarios de que Chile se imponga. Pero esto es en el plano de un grupo de empresarios privados que operaban y que tenían sede muchos de ellos en el puerto de Valparaíso. Pero la realidad en términos generales a nivel gobiernos era otra. y coloco como un ejemplo que tanto Gran Bretaña como Francia se opusieron tenazmente desde un comienzo de la guerra a que Chile lograra imponerse con territorios producto de su victoria militar. Señalaban que los países derrotados podían compensar económicamente al vencedor pero no transferirle territorios. Y esto es algo que comúnmente no se tiene mayor conocimiento. Quienes también estaban en la misma postura era el gobierno norteamericano de Garfield hasta 1881 en que dicho presidente muere asesinado y el cambio de administración es mucho más condescendiente a que Chile imponga sus propios términos. Pero a nivel internacional quizás el único aliado real que tuvo Chile fue el imperio alemán pero tampoco pasó de ser un aliado más allá de los buenos deseos. Francia e Inglaterra como países quizás no deberían ser considerados en ese contexto sino como herramientas de las gran transnacional que existía bancaria en esa época que era la casa Rothschild recordemos que la casa Rothschild tenía cuatro ramas principales en el siglo XIX estamos hablando de la casa inglesa la casa francesa la casa austriaca y la casa italiana que ha de desaparecer a mediados del siglo por esta época pero las otras tres manejaban toda la banca del mundo eran los prestamistas eran los superbanqueros eran los que prestaban a los gobiernos a los gobiernos europeos todos los gobiernos europeos les debían dinero a los Rothschild por lo tanto los Rothschild eran la mano que manejaba la política internacional eran los financiadores de guerras ellos no eran como podríamos pensar el banquero que invierte en armamentos para que le compre un país etcétera y el negocio de armamentos no ellos prestaban a los estados por lo tanto el negocio de la casa Rothschild en el siglo XIX era provocar conflictos para tener estados deudores y tener por lo tanto poder político y la importancia de la casa Rothschild el varón de Rothschild James de Rothschild en la época de la guerra del pacífico determinante no tan no es la reina victoria no es el gobierno británico en sí el el gran beneficiario y el motor de las agresiones que se dieron no solamente en América en varias partes del mundo es la casa Rothschild la multinacional Rothschild por eso es que pese a que en Gran Bretaña el imperio británico y la república francesa tienen intereses cruzados en varias partes del mundo porque ambos eran imperialistas una república imperialista francia tenía colonias en África en Asia etcétera se entrecruzan y tienen conflictos incluso entre ambos países no muy grandes algunos otros llegan incluso en África a confrontaciones a las más pequeñas pero no en este aspecto se unen ¿y cuál es el elemento que hace que se unan que se amalgamen en este esfuerzo? la casa Rothschild por ello vamos a ver fragatas inglesas y francesas supervisando por ejemplo el desembarco de Pizagua el desembarco chileno al puerto de Pizagua que se desarrollará siete meses más tarde en un territorio peruano y en la que se inmolarían dos batallones bolivianos contó con el apoyo de la fragata de su majestad británica la cual se encontraba en lontananza garantizando el éxito chileno día 12 de abril sábado se produce el primer combate naval entre las corbetas peruanas Unión y Pilcomayo con la Magallanes de Chile en aguas bolivianas frente a la desembocadura del río Loa día 15 de abril martes el presidente de Bolivia Hilarion Daza recibe un telegrama urgente del presidente peruano Ignacio Prado el que escuetamente dice vuele ejército boliviano a Tacna una vez que se produce la invasión chilena antofagasta y se inician prácticamente se inicia con esto la guerra del pacífico aunque no hay propiamente una declaración de guerra Perú de alguna forma trata de hacer de hacer de mediador trata de poner sus buenos oficios aunque el tratado de alianza defensiva firmado en el gobierno de Adolfo Valivian entre Perú y Bolivia decía que cualquiera de los dos países que iría a sufrir un ataque inmediatamente desactivaba este tratado lo que hacía que el otro país inmediatamente tenía que ir a su auxilio pero el 5 de abril cuando ya Chile finalmente delegara la guerra al Perú en ese momento bueno Perú no tiene otra que activar el tratado de alianza defensiva aunque lo correcto hubiera sido que lo active el mismo 14 de febrero cuando Bolivia fue invadida entonces en ese momento a los pocos a las pocas semanas llega un telegrama al presidente Hilarion Daza de parte del presidente del Perú Ignacio Prado un telegrama muy escueto que simplemente decía ejército boliviano vuele a Tacna y el presidente Daza se pone de acuerdo con su gabinete se manda instrucciones a los distintos prefectos del departamento para activar lo que eran el sistema de las guardias nacionales y los vemos entre el 15 y el 17 de abril el ejército boliviano justamente saliendo hacia Tacna el día jueves 17 de abril el ejército boliviano salió de la paz con destino a Tacna antes de la multitudinaria despedida del pueblo se realizó una solemne misa oficiada por el obispo Juan de Dios Bosque las tropas iniciaron su salida desde la plaza de armas que en la actualidad es la plaza Murilo continuando por la calle de comercio hasta llegar al alto de la paz hoy despedí a mi hermano y nunca me había sentido tan orgullosa que bien lucía en su uniforme jamás hubiera imaginado que toda la ciudad acompaña a sus hijos hasta viacha la banda tocaba el himno de la paz y la gente lloraba arrojaba flores y vitoreaba a los soldados Dios derrame sobre nuestros soldados sus bendiciones Lourdes Ardús La Paz 17 de abril de 1879 Cuando el pueblo toma conocimiento de la invasión chilena le ocurre a nuestro pueblo lo que ocurre permanentemente lo que ocurre con mucha frecuencia en situaciones similares en otros pueblos en otras naciones hay una especie de frenesí popular es una especie de soliviantamiento de la voluntad popular con deseos de luchar de vengar la afrenta realizada ¿Y cómo se manifiesta? ¿Por qué el pueblo inmediatamente ha de sentirse llamado a los cuarteles? En la época estaba vigente no había el servicio militar obligatorio que nuestro país se puso en vigencia en 1908 con los franceses En esa época existía el sistema de conscripción es decir unas cuotas departamentales que eran las reservas del ejército manejadas por los prefectos de los departamentos Estos se llamaban guardias nacionales eran tropas del ejército manejadas por los prefectos y que se movilizaban en circunstancias específicas a diferencia del ejército de línea que era el ejército con los batallones normalmente regulares permanentemente en guarnición no sólo fueron los hombres a la guerra del pacífico también muchas mujeres acompañaron a sus seres queridos esposas madres hijas hermanas en bolivia en bolivia y el perú todavía existe el concepto de la rabona son las rabonas que son las esposas las mujeres las madres las hijas las hermanas de los soldados las que se encargan de suministrar alimentos de vender alimento a las tropas que están tanto acantonadas en Tacna este sistema todavía va a estar hasta fines del siglo XIX y lo tienen tanto Bolivia y tanto el Perú ya con las misiones francesas primeramente y alemanas después esto ya va a cambiar totalmente si bien las tropas bolivianas que iban saliendo de las distintas regiones del país se encontraban mal equipadas en lo moral se encontraban inquebrantables debe entenderse que la moral al punto de vista militar no es una cuestión uniforme es decir la moral puede subir o puede bajar de acuerdo a las circunstancias a las cuales enfrenta un soldado evidentemente la moral al inicio de la guerra fue muy alta es decir las tropas bolivianas partieron con un espíritu de reconquistar el litoral partieron con el espíritu de vengar la ofensa y el agravio que nos había infligido Chile partieron con la absoluta lealdad del soldado boliviano que es un soldado excepcional hacia sus jefes la confianza plena en una victoria sobre nuestro agresor pero esa moral lógicamente ha ido modificándose ha ido bajando subiendo de dónde obtuvieron recursos económicos para la marcha tacna el gobierno para ir a la guerra se prestó del bnb del banco nacional de bolivia se prestó más de un millón de pesos y después tuvieron que recolectar los oligarcas una cantidad más de dinero es hermoso ver que a pesar de la falta de recursos económicos vinculación caminera y el desconocimiento entre habitantes de una región a otra tanto collas cambas chapacos todos los bolivianos comprendidos entre 16 a 40 años acudieron al llamado como voluntarios la región boliviana que estaba conformada por las clases pudientes diríamos clases medias altas y las superiores que se cancelaban se pagaban su propio uniforme su propia cabalgadura y hasta el armamento entonces eran soldados de élite supuestamente de élite social en forma diríamos ya con criterio netamente militar no podría considerárselos como mejores soldados que los colorados por ejemplo entre los militares es muy valiosa es muy ponderada la experiencia guerrera la frugalidad la resistencia a la fatiga son multiplicadores de fuerza y soldados por más fuertes por más bien tratados que estén por más musculosos que sean por más corajudos que sean cuando no saben resistir las penurias de la vida en campaña generalmente no es muy buena tropa entonces pero con toda la legión boliviana y el batallón murillo se comportó dignamente con mucha con mucho coraje también la batalla del alto de la alianza es la única acción de armas en la que participaron toda la legión en sí no solamente el batallón murillo eran contrarios a la línea gubernista no eran favorables al presidente Hilarion Daza porque aparte del criterio social que tenían de él en la época el ser mestizo el ser cholo era muy mal visto las clases pudientes y a Daza lo tildaban de ello el batallón murillo de la paz estaba al mano de los señores Juan Sarabia Antonio Quijarro Clodomiro Montes y José Taimes y doctor Venancio Burgoa entre los notables que había organizado el escuadrón vanguardia de Cochabamba se encontraba don Nataniel Aguirre el célebre autor de la novela Juan de la Rosa Cuando hablamos de oligarquía pareciera ser que los metemos en una misma bolsa en un mismo saco a todos los representantes de este grupo oligárquico de la oligarquía como ahora se habla incluso se ha satanizado y su participación su comportamiento en la guerra del pacífico pero es importante señalar que hubieron dos tipos de oligarquía la oligarquía minera y la oligarquía terrateniente la oligarquía minera en mi criterio no estuvo a la altura de las circunstancias patrióticas del desafío de defensa de la heredad nacional ellos vieron sus intereses económicos ellos estuvieron haciendo el cálculo con las empresas inclusive días después de la batalla del alto de la alianza vemos a uno de los representantes más grandes de la oligarquía minera don Anís exceptuarse que en plena guerra estaba ya sacando el mineral pagando un impuesto y ya por sacar el mineral al gobierno chileno en territorios detentados en territorios que habían sido ganados por las armas entonces ahí vemos un comportamiento de representantes de esta oligarquía minera pero la oligarquía terrateniente tuvo otro comportamiento se comportaron a la altura de las circunstancias organizaron regimientos con sus propios peculios crearon regimientos batallones uno de los ejemplos más interesantes es del escritor y terrateniente hombre de fortuna don Nathaniel Aguirre en Cochabamba que él no solamente crea el famoso escuadrón o regimiento vanguardia sino también y lo lleva hasta Tagna sino también vuelve a Bolivia y crea dos regimientos más uno de ellos por ejemplo los úsales del Rocha pero que ya lamentablemente no llegan ya al campo de la alianza porque ya la batalla se había consumado y el regimiento vanguardia tenía un personaje célebre en su en su comando era el coronel Nathaniel Aguirre gran escritor orgullo de nuestra literatura él era comandante del vanguardia y tuvo una participación muy heroica en la guerra del pacífico el coronel Nathaniel Aguirre es un orgullo para el ejército el haber tenido a gran escritor y pensador y político que fue después Nathaniel Aguirre el comportamiento del del vanguardia en la en la campaña se destacó también junto con todos los contingentes que fueron de Cochabamba en la batalla del alto de la alianza es importante notar que los presidentes de los tres países tienen distintas realidades en cuanto a su forma de gobierno y cómo van a encarar la guerra es interesante llama mucho la atención que justamente los dos presidentes de la de la alianza Prado del Perú y Daza de Bolivia acuden personalmente al teatro de operaciones una vez que estalla la guerra del pacífico y los vemos ir como los caudillos una especie como el rey Arturo cuando salía con sus tropas el rey en este caso el presidente yendo además al frente una forma de gobierno muy de siglo XIX sobre todo muy caudillista entonces tanto Daza y tanto Prado asisten al teatro de operaciones siendo presidentes y en cambio el presidente chileno Aníbal Pinto no se mueve de su palacio de la moneda en Santiago ¿por qué? no tiene que por qué moverse porque para eso tiene sus generales para eso tiene la gente que se encarga de la guerra es más inclusive en Chile se dan en plena guerra del pacífico el lujo de hacer elecciones lo que nos muestra tres países Bolivia y Perú con una forma todavía caudillista mientras que ya en Chile es un país totalmente liberado día 30 de abril miércoles después de 13 días de viaje el ejército boliviano con 6.000 hombres llega a Tacna desde el amanecer el pueblo de Tacna salió hasta las afueras a encontrar al ejército una numerosa comitiva fue a encontrar al general Daza hasta una legua distante de la ciudad a la una de la tarde entre una lluvia de mixtura vítores y demostraciones de entusiasmo se presentó el presidente Daza fue sin duda un recibimiento apoteósico la sorpresa para el presidente Daza y su estado mayor fue el no encontrar al presidente Ignacio Prado ni al ejército peruano en Tacna el ejército boliviano llegó hasta Tacna acantonó allá y esperó mucho tiempo luego llegó el ejército peruano se dieron la mano y el presidente Prado recibió del gobierno boliviano de parte de Daza le entregó este dinero del BNB y los recursos que obtuvo de la recolecta se lo entregó ese dinero y les dijo es mi primera para aporte para la guerra la propuesta era Perú se acercaba a Bolivia hacían alianza pero el que iba a pagar la factura de la guerra iba a ser Bolivia entonces el gobierno boliviano estaba cumpliendo el historiador Alexis Pérez ha tenido la oportunidad de investigar sobre la conducta posterior del presidente peruano Ignacio Prado su enfoque ha sido cuestionado por algunos historiadores peruanos que lo han acusado de tener una visión pierolista sin embargo el licenciado Pérez fundamenta su postura gracias a un documento que encontró en la estrella de Panamá el presidente Prado dijo a todos a los dos bandos a los dos ejércitos que estaba saliendo en busca de armamento etcétera con nuestro dinero salió y nunca más regresó fue a la bahía de New York se refugió allá y se compró un barco viejo lo mejoró etcétera para convertirlo en un barco de turismo es tal cual lo leí en este documento que encontré entonces realmente el gobierno boliviano pagó la factura de la guerra el presidente Daza había cumplido con el aliado llegando a Tacna en 13 días entregando dinero al presidente peruano para entender a Daza es importante ponerse en su lugar el armamento que llega a guisa de ayuda es venta son 1500 fusiles chassepot franceses que habían sido desechados en el ejército peruano por ser inservibles como un aliado le ha de vender al otro que ha de ir a pelear a su lado le ha de vender al momento inservible el tratado de subsidios que el perú después de que Chile le declara la guerra para decirle bien clarito que es con quien quería pelear Chile el perú le obliga prácticamente a Bolivia a firmar un tratado por el cual Bolivia se sea a cargo de todos los gastos de la guerra de todos los gastos de la guerra de los dos aliados de Bolivia y del perú entonces este tratado se arregló después pero el momento que estamos hablando el momento que Daza ha de salir de la paz con su ejército ha de dirigirse a Tacna etcétera y la impresión que generó esto en la opinión pública es tremenda fue tremenda la subordinación que el perú la línea estratégica peruana le generó a él y a su ejército de llegar a Tacna y empezar a repartir las unidades del ejército boliviano para defender puertos peruanos sin siquiera la intención de ir algún día a retomar el litoral boliviano y los puertos que ya estaban siendo explotados por Chile día 8 de mayo jueves buques chilenos merodean el puerto de Arica a 10 millas de distancia día 15 de mayo jueves sale del Callao el monitor Huáscar día 21 de mayo miércoles en el combate de Iquique el Huáscar echa a pique al barco chileno Esmeralda muriendo heroicamente su jefe Arturo Prat la independencia persigue cañonea a la covadonga día 21 de mayo miércoles desembarcan en Pizagua 1500 bolivianos conducidos en el transporte Oroya día 2 de junio lunes llega al Callao procedente de Panamá el transporte peruano talismán conduciendo armamento para las tropas aliadas El general de Daza a mi modo de ver nunca tuvo un plan definido con respecto a la guerra del pacífico en otras palabras él probablemente precipitó la guerra de alguna manera pero no tenía un plan Ahora bien el único plan que existía era el plan de Julio Méndez el doctor Méndez que era ministro de Daza El único que tuvo una idea clara de lo que podía hacerse en la guerra fue Julio Méndez es muy discutible los militares tienen mejor lectura que yo digamos en este sentido pero creo que no estaba equivocado Julio Méndez yo como conociendo el contexto social histórico de Bolivia lo que proponía Méndez era realmente impresionante cuando estuve en un brindis dijo yo tengo un proyecto señor presidente y me gustaría que se lo haga conocer al gobierno del Perú y decía él lucharemos como nuestros padres lo hicieron en la independencia guerra de guerrillas entonces él proponía convertir a Potosí en un centro de abastecimiento y de apoyo militar y desde ahí trasladar tropas golpear al enemigo y volver a retroceder desde las montañas golpear constantemente hasta agotarlo y entrar a la Atacama y capturar nuevamente nuestro territorio entonces pedía de que todos los departamentos contribuieran y depositaran sus recursos en Potosí para poder sostener nuestro ejército y de esa manera mantener una larga guerra para destruirlo pero le dijo si usted va al Perú no vamos a ganar vamos a perder lo dice Julio Méndez pero los militares peruanos le dijeron ningún civil nos puede dar lecciones en el arte militar y de esa manera tuvieron que ir hasta Tacna el plan Méndez contemplaba mantenerse en territorio boliviano escudarse en la cordillera de los Andes y llevar a cabo una batalla defensiva dentro del territorio boliviano con apoyo de las guerrillas aprovechando el clima la incapacidad de la mayoría de la gente costeña para luchar en el altiplano y aprovechando el desgaste y las largas vías de abastecimientos que requerían los chilenos ahora bien ese plan tenía algunos problemas estaba basado en un supuesto que ahora sabemos que era falso es decir suponía que el ejército chileno iba a pasar la cordillera de los Andes para atacar a Bolivia el otro problema que tenía el plan es que ponía en riesgo la alianza porque si luchábamos separados sin apoyar al ejército peruano como el ejército peruano quería seguramente ellos hubiesen considerado como un acto de traición y el tercer problema que tenía es que en un caso dado facilitaba la maniobra por líneas interiores la maniobra por líneas interiores es una maniobra militar que consiste en que un ejército destruye primero a un núcleo fuerte es decir en este caso al ejército peruano una vez destruido se dirige al ejército boliviano al otro núcleo en ambos momentos está en superioridad de fuerzas mientras que la maniobra por líneas exteriores implica que se juntan las tropas se juntan para hacer frente a un ataque enemigo el plan Méndez a mi modo de ver no era practicable día 7 de junio sábado el buque pilcomayo de la escuadra peruana aparece en tocopilla destruye las lanchas del puerto e incendia el buque chileno Matilde día 10 de julio jueves los barcos chilenos Magallanes y Matías Cousiño sostienen el bloqueo de Iquique día 16 de julio miércoles la escuadra chilena bombardea Iquique causando la protesta del cuerpo consular el almirante chileno Williams Rebolledo notifica al Perú que se procederá al bombardeo de Iquique el general peruano Buendía responde que al primer disparo fusilará prisioneros chilenos el bombardeo no tiene efecto Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.